Bueno, es el cuarto encuentro entre escuelas secundarias de música. La idea es que cada escuela presente lo que trabaja en las clases durante el año de música. Se trabaja con un proyecto que se entrega a todos los directivos con una invitación especial para situarnos hoy 28 y reunir a encontrarnos todos los secundarios, que es creo que el único encuentro que se hace entre secundarios. Los años anteriores fue solamente con los terceros y este año sumamos los primeros, los primer añitos, que por eso estamos a la mañana, que ahora empezamos. Y a la tarde comienza a 14 horas con los tercer año y los quinto año. ¿Quiénes, a ver, qué colegios participan en esta oportunidad? Bueno, los organizadores somos el IPETA-IM número 65, con el profe Laureano que me acompaña, Iris tú que me acompaña. Y bueno, y desde Dríadas también, que estamos en este espacio cultural, que también quiere apostar a la educación no formal y al encuentro con este otro lenguaje que es el arte. Y bueno, en este caso, este año van a estar las instituciones, bueno, el IPETA-IM va a estar presente, la escuela PROA, que inició este año, la escuela Sagrada Familia, la escuela GANEN va a venir solamente por la tarde, y unos representantes invitados especiales de la institución Pringles. ¿En qué va a consistir esto? ¿Los chicos que hacen? ¿Cantan, leen poesías, pintan? ¿Cómo es? No, el encuentro es musical, o sea, demuestran lo que hacen en música. Algunos cantan, otros tocan instrumentos, algunos hacen propuestas percusivas con ritmos, y después se hace una actividad integrada donde todos nos unimos con un mismo propósito. ¿Los balances de años anteriores han sido más que positivos? Sí, sí, por eso lo seguimos haciendo. Es mucho esfuerzo encontrar a todas las escuelas, los profes de música por ahí los ven una vez a la semana los chicos, entonces tienen que prepararse con tiempo, así que mayormente en marzo ya se les pide que se incluya en sus planificaciones. Así que bueno, se realiza este cambio de actividad para que los chicos tengan una experiencia que no olviden y que de paso aprendan, que se encuentren, que mejoren su autoestima, que aprendan de lo que realizan sus compañeros, que yo creo que la música es algo muy importante en la adolescencia, estamos atravesados con la música, ellos se identifican mucho, generan espacios a través de eso, y bueno, así que yo creo que está bueno incentivarlos, estimularlos, tanto a los alumnos como a los profes. Sí, además, bueno, esto requiere de permisos y autorizaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación. Se presenta el proyecto y después se hace toda una movida, porque para sacar a los chicos de la escuela no es fácil, se hacen autorizaciones, permisos, por ejemplo, la gente de Washington tuvo un cambio de la dirección y no pudo asistir por ese cambio que tuvo justo esta semana, pero ellos ya estaban preparados. La idea es ir incluyendo, ya me estuvieron hablando que los chicos del Senma, por más que no tengan materias artísticas, también quieran incluirse. Y bueno, lo importante de todo esto es que ya han salido músicos de estos encuentros. Así que hoy hay invitados especiales, por ejemplo, alumnos que años anteriores han venido al encuentro, y ese estímulo ha servido para que sigan tocando, para que investiguen sobre la música, sobre algún instrumento, y ya se empiecen a presentar. Ya en la plaza, en el ciclo del Verón de la Ciudad, doy el ejemplo, Axel Rivero fue uno de los exalumnos del IPEM, que ya es músico, ya se anima a cantar. También tenemos invitados como Luján Ortiz, que ya canta folclore, ha hecho presentaciones, y también tenemos, bueno, del Pringles también, Agus Comba, de la Escuela Sagrada, y Joaquín Vilches, que viene también a contar su experiencia, que él empezó de muy pequeño, a cantar desde que iba a la secundaria, ahora ya terminó la secundaria, pero viene a compartir con los chicos, y bueno, la idea es estimularlo a otro lenguaje, que es el artístico, y yo creo que en este momento es re importante que los chicos se estimulen con otras cosas, que salgan, que se conecten entre ellos, que se encuentren en las escuelas, entre escuelas, más allá del color de uniforme, que nos encontremos como personas, y que hagamos actividades conjuntas, todos compartiendo de la misma edad, los mismos intereses, entendiendo desde ese lugar.